¡Suscríbete! 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 Seguí a mí lo que tú quieras y que yo era tu chacera y que salí barata Ya ves que te lo consiento, ya estás puesto como una rana Y los míos son dulces en plantas de una ladrador Y en tu corazón te vas a arreglar la confusión Mientras tú no se preocupes y me transformas en misterio Y en verdad es que se soñó a Adolfo Suvisión Mientras tú no se preocupes y me transformas en misterio Y en verdad es que se soñó a Adolfo Suvisión Y en verdad es que se soñó a Adolfo Suvisión Y en verdad es que se soñó a Adolfo Suvisión Mientras tú no se preocupes y me transformas en misterio Y en verdad es que se soñó a Adolfo Suvisión Mientras tú no se preocupes y me transformas en misterio Y en verdad es que se soñó a Adolfo Suvisión Y en verdad es que se soñó a Adolfo Suvisión Y en verdad es que se soñó a Adolfo Suvisión Y en verdad es que seになran que a Adolfo Suvisión